Romy, ¿cómo anda usted mi amigo? Muy bien, ¿usted? Bien, ¿qué pasó? Tenemos una nota con Burlando, que vas con todo contra Walter. Ahí cambió el tono, entiendo que es un tema, pero lo dijo él ya en una nota, explicando las dificultades que estabas teniendo vos de poder llevar adelante muchas situaciones personales, familiares, con las nenas. Pensala tranquila la respuesta. No, 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 no hay mucho que pensar. También trato a veces de ser muy cuidadosa por el tema de las nenas, como lo fui antes, y callarme muchas cosas, y tratar de esperar, y ser paciente. Pero bueno, nada, lo bueno es que tuve una charla con el hijo de él y me contó un montón de cosas. ¿Con el hijo de Walter? Sí, sí. Y después, nada, pensar en mis hijas. Lamentablemente, uno conoce a la persona cuando te terminás separando. ¿Esa charla que tuviste con el hijo fue por motos tuyos, motos propios? ¿Cómo fue? ¿Cómo se vio esa charla? ¿Cómo se origina? No, el hijo, el hijo que me quería contar cosas. Me contó un montón de cosas que, bueno, las sabe Fer, que prefiero no decirlas, y Fer se está encargando de todo. Cosas que involucran a Walter, me imagino. Cosas que me duele un montón, que tenía pensado conmigo. O sea, el propio hijo vio que habían cosas que no estaban buenas, que él haría con vos. Sí, audios. Tengo también audios feísimos, feos de él. Que vos decís, no. Feo, feo. No, la verdad que, sin embargo, obviamente que me tiene todo muy mal esta situación. Pero bueno, igual hay cosas que ya vienen de años y que uno siempre trata de luchar y pelearla por la familia. Antes que él sepa que iba a quedar en gran hermano, no me quería alquilar. Mismo lo que está pasando ahora. O sea, antes, claro. Antes de entrar, él no me iba a alquilar. Yo estaba buscando alquiler como una loca, porque más allá que digan, che, sí, ah, ¿cómo? Tiene una casa. No, no tengo casa. Y estaba buscando una casa en un departamento. Yo porque, obviamente, claramente yo no me puedo alquilar en un barrio ni nada. Y cuando se enteró que iba a entrar a gran hermano, que iba a entrar, ahí me alquiló y salió mostrando una casa. Esas cosas, esa actitud es fea, o que decir, che, si la llama. Cosas que nunca pensó en mí, que hoy me doy cuenta que... No sé si me las hizo porque veía que me iba bien y no se bancaba que por ahí, no sé, se hable bien de mí. Pero bueno, él sabrá. Y ahora es como que estoy en una situación media parecida antes de entrar a la casa. Que a veces uno... Siempre yo lo que recalco es esto. Digo que yo es tanto lo que amo a mis hijas que jamás la metería en el medio. ¿Están metiendo en el medio a las hijas? Y hacer estas cosas, no sé, que te corten la obra social, que llevar a mi hija y no tener obra social, que no tienen para pagar la obra social. Vimos los mensajes que yo tengo, que le mandé a Fer, de él antes de entrar a la casa, que él le tuve que firmar el lote que yo tenía donde nos íbamos a hacer nuestra casa. Eran mensajes que yo se los mandé a Fer, que él no tenía plata, que se iba a pegar un tiro, que le iba a agarrar una CV, y que se lo firmé al lote ese para que pueda... Porque supuestamente él no tenía plata. Entonces, se lo cedí, yo nunca recibí nada de eso. Te llamen del jardín y que te digan, debés cinco meses, no están pagando la cuota, y que te digan, no tengo para pagar. Y con lo mismo que me hacía antes de a mí. Por eso, cuando en su momento, cuando Fer me empieza a preguntar cosas sobre él, yo le decía, a ver, yo el tiempo que estuve con él, era, no tengo plata, tenemos que ahorrar, tenemos que esto, no podemos hacer nuestra casa, hay que vender esto, hay que vender el otro. Yo le dije a Fer que haga todo lo que tenga que hacer, obviamente. Yo lo conocí a él y realmente, yo vengo de familia, recontra, ustedes saben, recontra humilde. ¿Trabajadora? Laburadora, mi vieja, todo, digamos. Yo laburo de muy pendejita, de muy chiquita. Después estudié profesora de educación física. Siempre trabajé mucho, mucho en lo social, pero nunca tenía ni un partido político, porque la verdad que yo lo he dicho y que he quedado mal, porque la verdad que la política yo, cero y nada, poco y nada. Y cuando yo me involucro con él, cuando me pongo a estar con él, él veía que me metí mucho en lo que yo hacía antes, que era comedores, merenderos, y me metí, y la verdad que, vos decís, che, mirá, después el garrón por meterme, por trabajar en la parte social. Terminé en todo este quilombo, que la denuncia que él también tiene, que como ya lo expliqué un montón de veces también, que lo voy a decir, es una persona muy allegada de la familia, que fue para hacerle daño, y terminó yo también en el medio, por ser mujer de él, por haber sido diputada, y justamente lo que te decía, él consideró que yo tenía que estar, ser diputada, por lo que yo laburé con toda la, nada, con cada medrendero, comedor, en Moreno, y bueno, y por haberme metido, terminar también todo, nada, por querer meter y realmente hacer las cosas, siempre, yo en eso estoy muy tranquila, todo lo que yo hice, estoy muy tranquila realmente, pero bueno, nada, terminar en todo esto, después que, también estoy tranquila, porque sé que jamás le hice nada a nadie, jamás le he tocado nada a nadie, sé lo que es tener, lo que no es tener, lo que es pasar, lo que no es pasar, entonces bueno, nada, yo que sé, a veces metemos a todo en la misma bolsa, y bueno, es parte de esta vida, de la sociedad hoy como está. Bueno, es la primera vez que la escucho a Romina, hablar claramente de lo que le pasó con Festa, hasta acá eran todas evasivas, negativas, zaraz, 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 pero acá le empieza a dar. A mí me llega, de gente ha llegado a ella, de Moreno, que ella no está separada, el problema es que él está muy complicado, por el tema de corrupción, y ella hace toda esta pantomima, para no quedar pegada, ella sigue viviendo en alta vista, acá me dicen que él se dedica... Seguramente le corresponde la casa, porque es chica, viviendo donde vivía esos, verdad. No, bueno, pero que él estaría ahí, y si deja la casa no la ve nunca más. Claro, ese es el tema. porque lo agarraron con un tema de corrupción, de una carterería de comercios que vendía, se habría robado medio hospital, que inauguró con Cristina Kirchner, ella sufrió dos situaciones complicadas, por eso decide hacer toda esta... Esto es lo que me dicen, Moreno, esta pantomima de la separación, ella vive en alta vista, y parece que hay una bajada antes, que se llama Gorriti, que es la del Country Banco Provincia, y dos veces fue al supermercado, y la escracharon, y la pasó mal. Ella. Sí, él está medio desaparecido, de toda la imagen pública, no está apareciendo mucho, porque le están saltando cada vez más hechos y actos de corrupción. Tiene un problema con Nutriendo el alma, que es la... ¿cómo se le dice? ONG. Fundación. La ONG que tenía y manejaba, y también tiene un tren de fideos para comedores, que ahí parece que la guita se la fue. ¿Un tren de fideos se llama? Un tren de fideos para comedores, y que la guita se la habría quedado. Como no aparece todo eso, y ella está con este laburo público, no quiere quedar pegada. Yo creo bastante en esta versión, porque ella fue y vino muchas veces, nos mintió. Ahora tiene esta novia con Damián. lo que te iba a decir, ella está emparejada con un chico. Andás a ver. Viajó con él. Él está viviendo en Pinamar, dicen. Allá en Costa Emeralda. Festa. Yo le creo la violencia económica, ¿eh? Yo le creo la violencia económica. ¿Te acordás que lo contaba Colmenero acá en principio? Sí, yo se lo creo. Que evidentemente se lo contaba Romina. Sí, y yo cuando miraba... Y se lo contó en la casa. Cuando miraba mucho el vivo de Gran Hermano, ella hablaba mucho de festa en cosas que no salían después. Yo no tengo los videos tampoco como para evidenciarlo, pero destiraba como cosas muy por arriba, pero que daban a entender que era una relación realmente muy tóxica. Yo creo que cuando ella habla de su personalidad controladora, para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál acá habla de esto de que ella le cedió un poder y le cedió un terreno? Eso ya lo había contado. Porque él le dijo, me voy a suicidar, no voy a seguir viviendo. Sí, ella lo había contado. ¿Te acordás que fue una de las primeras veces que vino acá? Enseguida vamos a ver la nota con Burlando, que es su abogado. En esta, pero vamos a escuchar la segunda parte con Romina Burija. Romy, te quiero consultar porque suele pasar esto de que, por ejemplo, hay una persona famosa, conocida, popular en el caso, como te pasa a vos, como le pasa a Pampita hace tantos años, como le pasa a vos. Hoy pasó lo, hace poco pasó lo de la separación. Le aparecieron, en este caso, algunas denuncias que algunos dicen tienen poco sustento también a Roberto Moritán. ¿Cómo viste todo eso también? ¿Cómo ves todo eso? Es que es jodido. Yo qué sé, yo cuando me metí con Walter, yo conocí a un tipo ya armado. Y la verdad que yo, por mi parte voy a hablar yo, y realmente cuando en su momento dije que me han dicho, no me meto en las cosas de Walter, tampoco es que veía cosas. Chicos, yo no tengo mi cartera más cara, tratando con él, es esta, que es de, ¿entendés? Digamos, yo no tengo cartera de marca, no tengo cosas de oro, no tengo, ¿me entendés? Entonces digo... ¿Y cómo ves esto de la imagen? Digo, porque tengo entendido, y vos me dirás, que cuando pasaron estas cosas también a vos, o sea, vos tenés un camino, y de pronto se ve perjudicado ese camino de mediático, de comunicación, de las marcas. Sí, bueno, a mí eso me recontraergó todo. Es real. Sí. Yo creo que Caro también habrá hecho, no sé, también digo, ¿no? Porque, por ello en ese sentido, no me di cuenta, no tenía gente que tampoco me diga las cosas, tampoco me imaginé esto, ¿entendés? Digo, de que te cuestionen, o te señalen con el dedo, por haber estado casada, o por, yo qué sé, por haber, no sé, estado en política, sí, pero... o sea, o me decís, ¿te cayeron marcas en su momento? Un montón, chicos, un montón, sí, sí, me he enterado, sí, un montón, pero que he dicho, no me cuenten más nada, no quiero saber más nada, el último mes que me empezaron a matar, a decir que sacó un abuelito, que nunca pasó en el tape cuando sale el abuelito, a decir, mentira, Romina acá vino a hacerme firmar un poder para que yo viva, que está, se lo voy a mandar, si quiere ángel, para que lo pase, si lo quiere pasar, digo, y tantas cosas que ya por el hecho de haber estado, y una famosa de acá, muy conocida me lo dijo, de la política y lo que es el tema, no sé cómo decir, del trabajo sexual, no se vuelve, me lo ha dicho, y así, y así, más allá, hayas dicho las cosas bien, y hayas, es muy injusto, porque... O sea, la viste a Caro, ¿cómo la viste en este? ¿Cómo que la viste? Y la verdad que, yo qué sé, como te digo, no sé, no quiero opinar mucho, pero la verdad que, creo que también priorizó, todo su laburo, me imagino, porque, a ver, toda la trayectoria que tiene ella, y todo, yo qué sé, se lo habrán dicho, me imagino. ¿Te imaginás esa situación, o por qué poder detectar? Y yo me imagino, y sí, que por esto era... Sí, sí, más allá, obviamente, de que, no sé, que se dice que hubo infidelidad, yo creo que también priorizar, lo tuyo, porque vos decís, yo qué sé, yo la verdad que, nunca me lo imaginé, nunca pensé que, por haber estado casada con, iba a pasar todo esto, ¿entendés? Más allá, digo. Y la manera del corte de Pampita, también te hace pensar eso, cómo fue todo así, de golpe, como un despegue, ¿lo sentís así, lo viste así, habiendo vivido vos quizás? Puede ser que haya sido un despegue, puede ser, y que dijo, y que sepa, por esa manera, mi imagen pública. Puede ser, o puede ser realmente que, diga, porque me engañó, chau, lo dejo, o puede ser, pueden ser ver las dos cosas, la verdad no soy, no, no, obvio, obvio, Pampita y no sé lo que le pasó, pero puede ser, chicos, sí, sí, obviamente que ya tiene mucha gente que la asesora, y realmente se le iban a caer muchas marcas, y se le iban a caer muchas cosas, lamentablemente es así, yo te digo la verdad, yo veo un político y corro, chau, no quiero que se me acerque, y digo, ya está, yo más allá de eso, yo hubiese, si Walter, como yo creía que era un buen tipo, que yo no me hubiese importado, yo iba a seguir apostando a mi familia, y yo creía que era la persona con la que yo me casé, y con la que yo aposté, tuve dos hijas, ¿entendés? Pero bueno, no me hubiese importado lo otro, la verdad, hubiese priorizado mi familia, pero bueno, después de todo, las cosas que me enteré, y todo lo que pasó, no, dije, Dios mío. Bueno, si bien político sale corriendo ahora, pero bueno. Se acordó un poco tarde, porque trabajó, cobró sueldo. Están las marcas. A mí lo que me mata es las marcas y el posta, digo, que se compare con Pampita ya. Es como una Pampita, es muy fondo del tarro. El peronismo. ¿Qué marcas tiene? Mi pregunta es, ¿qué imagen cambiaría? ¿Y de qué trabaja? Lo digo seriamente. Hoy está en, ahora está en Cepico, en el programa de Gastón. En el streaming. Ella misma dijo que no estaba para panelista, que estaba para conducir. Bueno, bueno, en los ensayos. Que le pague el pollo. Nos calmamos. Fernando burlando, a ver qué dice. Tengo entendido que en el caso de Romina Urik, con Walter Festa, hubo como un corte a la asistencia obligatoria que hay, cuando uno se separa de manutención y demás. Romina es una mujer muy sufrida y que hay situaciones en la vida todavía que le hacen pasar momentos muy pero muy feos. Tomó la decisión de ir a fondo con cosas que antes no estaban, pero que ahora van a estar seguramente en torno de las investigaciones. No te olvides que hay investigación por lavado, hay una investigación, bueno, hay distintas, distintas causas. ¿Se pone al pie de investigar todo también? Tomó la decisión, estaba obviamente con algunas dudas. Nos trajo mucha información y vamos a ver si se la aportamos en la brevedad a la justicia. Fernando, ¿y la información que te llegó es contundente? Es información contundente. ¿Y el reclamo puntual de ella cuál sería? No, bueno, ella está luchando más que nada por sus hijas, o sea, ni siquiera es un reclamo que sea caprichoso, desubicado. Romina, yo no te puedo explicar lo que trabaja para poder mantener su casa. Ella hace un sacrificio que realmente, no sé si todos estamos en condiciones de realizarlo, y no se queja, no dice y le mete. Es un ejemplo de mujer, en ese sentido es un ejemplo de mujer. O sea, que de la otra parte hubo como a este último tiempo una actitud de... Una actitud de que realmente se aleja, que se aleja y que no le da ningún tipo de tranquilidad a una mamá con criaturas a cargo en plena edad educativa. Y bueno, si querés podemos seguir hablando un rato a la hora. Bueno, estaba burlando, hablando de su cliente, una pobre mujer que está sufriendo mucho para mantener a sus hijos. Ejemplo pasa la gente. Como todo el mundo, como todo el mundo se puede achicar y listo. A otra cosa. Lo que pasa es que si se va de la casa también... La pierde, la pierde. Obvio, Claro. A mí me dicen que la casa tampoco es alquilada, que sería un... Bueno, esto es mentira. Romina Uri. Nos mentiste, Uri. Yo nada. ¿Quién le cree a Uri? Le vete la mano. Yo le creo todo diciendo que es una gran víctima. Yo no tengo por qué creerle a uno o al otro, me parece que... Y sabés que siento que no tiene, lamentablemente, no tiene los recursos debido también a lo que vimos con su mamá acá. Yo lo... ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Lo que ella relata del comportamiento de Festa, le creo absolutamente todo lo que dice. ¿Pero vos creés que la casa es de él? O sea, la casa... eso no tengo idea. Que no es alquilada. No tengo idea. no sé. Nos mintió en la cara. De 8, 2, no le da la estadística muy bien. Yo no sé. Bueno, hay que ver qué le dice él también, ¿no? Porque imagino que lo de la causa... Nos dijo que era una causa armada, ahora lo ha... Imagino que lo de la causa lo manejaría él. Porque la causa estaba... Era él. Yo creo que ella lo ha cuidado mucho. Bueno, bueno, pero la habrán puesto porque él la pidió. Bueno, tenemos otros casos que abordar. Gracias. 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 Gracias.